Una semana marcada por pérdidas irreparables. James Earl Jones y Amy Shinohara nos han dejado para siempre. La voz inconfundible de Darth Vader que aterrizó y fascinó a millones en Star Wars y la calidez de Mufasa en El Rey León y la cual nos enseñó el valor de la familia se apagó el pasado 9 de septiembre a la edad de 90 años. Este legendario actor pionero para los afroamericanos en Hollywood nos regaló personajes inolvidables que perdurarán en el tiempo y lo hizo en un contexto muy complicado para los actores afrodescendientes. Por otro lado, la comunidad otaku se encuentra de luto una vez más por la partida de Amy Shinohara el pasado 8 de septiembre a la edad de 61 años. Sin embargo, la noticia se difundió recién unos días después. Shinohara fue la voz de Sailor Júpiter en la franquicia Sailor Moon y las hermanas Presea y Sierra en las Guerreras Mágicas. Su talento y carisma la convirtieron en una de las ellos más queridas de su generación. También fue voz de la madre adoptiva de Sora Neguino en Kaleido Star y la madre de Misaka Mikoto en la franquicia Index, entre muchos otros papeles. La vida, tan caprichosa como siempre, nos ha privado de estos grandes artistas. Sin embargo, su legado vivirá por siempre en nuestros corazones y en las obras que nos legaron. En dondequiera que estén, descansen en paz, James Earl Jones y Amy Shinohara. Su trabajo nunca será olvidado.